Bien, llegó el segmento corta venas y estamos con uno de los participantes, bueno, de múltiples cosas. Lo vimos en comerciales, lo vimos en Dominicana's Got Talent y para nosotros es un tremendo placer que él esté en el paraíso compartiendo con nosotros. Diego Yarr. Yarr. Se pronuncia así, doblea, Yarr. Sí, sí, gracias por decirlo. Bien, perfecto. Es Diego Yarr. Es Yarr. Yarr. Ah, ok. ¿De dónde es ese apellido? Es medio árabe, sí. Es medio árabe. Tiene como ese aire. Sí, sí, pero no de los que son súper jefes. No de los malos. No, no de los ricos tampoco. No de los que tienen petróleo y cosas, no. No, pero es válido, es válido. Es súper talentoso, Diego. Sí, por lo menos me da como un tema para hablar cuando llego a los lugares. Un rompehielos. Exacto, eso ya lo tengo ahí por la historia. Y la pregunta, ¿no te hacen bullying con ese apellido? Yarr. Yo supiera que no. ¿Nunca te hicieron? Eso está perísimo. No, al revés le gustaba. Me decían como que, ahhh, Yarr. Pero sí, siempre tuve que luchar con la mala pronunciación y la mala ortografía. ¿Cómo te dicen? Jarr. Jarr. Siempre dicen Jarr. Entonces tampoco hacen como que Jarr para mantener el Yarr. Hacen como que Diego Jarr. Ay, mi madre. Diego Jarr. Yarr con Y, con doble L. Sí, yo creo que algo. De todos los sabores y todos los colores. Por lo menos tu mamá te puso Diego, que no es un nombre complicado. Porque si te llamaras con un nombre complicado, a propósito, dice su madre que está aquí en cabina, le puso un nombrecito ahí ligero. Claro, como dos y la va a verla. Dos y la verdad, súper light. Estoy de acuerdo. Ahora, la pregunta del millón. Hay canciones corta venas. Ajá. Y yo siempre comparto, Pavel estaba aquí la semana pasada, hace dos semanas. Ajá. Y nosotros estábamos diciendo, o yo particularmente, que es desinfectante azul que da. Mi tolí. No, valga la mención. Ay. No, de verdad, de verdad. Nosotros pensamos que los corta venas tienen esa característica. Dan, eh, suape, agua. Cubeta. Cubeta. Pero hay canciones que evocan eso. Sí, claro. Por ejemplo. Pero ayúdame ahí, no me haga eso. Bueno, esta no es mía, pero te voy a dar amor como el nuestro. No hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Tú eres conmigo toditas las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. Y por ahí, ¿verdad? Por ahí. Y por ahí, sí. Entonces, por ejemplo, de esa canción, si tú tienes que evaluarla como corta venas, ¿qué? Del uno al diez. ¿Qué te da? Del uno al diez, ¿cuánto tú le das, Jamel? De esas diez siendo los más corta venas y uno siendo los menos, yo le doy un cuatro. ¿Un cuatro? Claro, porque él está hablando bonito. Es verdad. Él está hablando bonito. Tú, porque yo tengo razón. Pero, no, el hecho de que... No, no, o sea, tú dices como a la esencia corta venas. Exacto. Yo, pero yo estoy de acuerdo con ella, porque aunque es una corta venas, como que hay como una elegancia en la letra, que no se siente como con este apeche, ¿tú entiendes? Exacto. Como este de, me voy a morir. Estoy bebiendo por ti. Bebiendo por ti. Como que ese no está ahí. Yo le doy esa como un cinco, un seis. Un cinco, un seis. Pero Diego me dijo ahorita, fuera del aire, que él tiene una canción de su propia autoría, que es casi de, ya tú sabes. Sí, para matarse. Que fue la que yo, fue con la que yo audicioné y exploté en Got Talent. Explotó. Explotate. Sí, porque la gente se fue, tú sabes. Y con ese apellido. En deseamos... Bro, bro. Bro. Sí, Agridulce, que fue la primera canción que yo saqué de ahí. Ajá. Digo. Exacto. Entonces dice... Y vuelves besando cicatrices que nos sanaron, desenterrando sueños que no alcanzamos, sonriendo como si no hubiese pasado nada. Perdóname, perdóname, que no sé cómo asimilar todo esto. Te soy sincero, no esperaba tu regreso. Y aunque cerré todas las puertas y guardé todas tus luces, perdona no es que aún me duelas, pero siempre es algo agridulce verte volver. Uf. Ok. Puntuación, Elliot Martínez. Ok. De corta venas, del 1 al 10. Dime tu puntuación. Tiene tu 9.5. Yo le doy su 9. Yo 9.5. ¿Tú sabes por qué no le doy el otro 0.5? Porque hay gente que canta acerca de ratas y ahí también hay elegancia. Entonces por eso le damos el 9. Él no la está ofendiendo, pero está bien corta venas. Lo que pasa es que, o sea, tu voz es súper, muy, muy linda. Gracias. Entonces como que le quita un poco de amargura. Sí, es verdad. Como que cuando tú hablas como de corta venas pechas, tiene que ver como una hostilidad en la voz, como una violencia. Como que te odio. Sí, como un raspado. Un raspado, sí. De romo. ¿Con qué tú acompañarías tú tu canción? No, yo con Romito. ¿Esa? Sí. Ah, sí, sin refresco. Sí, sí, sí. Como Romito solo. Ah, a la roca. No voy a dar pa' llorar, pero un buen Romito. Un buen Romito. Tú y yo sabemos cuál. Exacto. Pero sí. Pero cuál es de tu autoría, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está en todas las plataformas digitales. Sí, sí, sí. Ah, pero yo voy pa' allá a buscarla right now. Esa canción. Y me encanta que es unisex. Unisex. Sí, o sea, que tú ves, por ejemplo, a las mujeres, tú ves que se amargan, pero tú ves a los hombres. Amargan. Que me taguean en Isaac, así, con el pote. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, la frase que tú entiendes que más duele de agridulce. Siempre es algo agridulce, vete a volver. Porque esa es la premisa de la canción. Y era pensando en... Te explico, te explico. Ok. Tiene cuento. Por ejemplo, siempre cuando las personas terminan, siempre yo noté que nos íbamos como a dos extremos. O al, te odio, te detesto, no quiero saber más de ti. Y el otro era como que, no, bonito, quizás, sí, una experiencia, entender. Y entonces, hubo un momento que yo dije, no, pero es que en esta situación que es verídica, yo me siento de las dos formas. O sea, yo me siento, o sea... Bien por lo vivido. Porque tú me recuerdas todas las cosas bonitas que vivimos y que fueron reales, que mal que no se dio, pero al mismo tiempo no te quiero ver al frente porque te detesto. Y no quiero estar contigo. Y no quiero estar contigo. Entonces, de ahí yo dije, ¿cuál es la mejor palabra? Que resume eso, y agridulce. Y entonces, por eso es la frase que resume todo. Es algo agridulce, vete a volver. O sea, no es malo ni vuelo, son las dos cosas. Ok. Me gusta eso. Y no te pasa, tú como, tú por ejemplo, como músico, que hay algunas canciones que la letra es corta venas, vamos a decir así, o amargada. Sí. Pero la música y la melodía no te dicen nada. O sea, pero nada de que está vacía o es porque otra cosa totalmente diferente. A nivel emocional, porque aquí uno de los pocos países, y bueno, los latinos, que nosotros bailamos la amargura. O con un sueño y con un sabor. Pero es verdad, un merengue, un merengue. Pero yo estaba pensando eso hoy día, porque bachata sí tenemos, verdad, por el mazo que tenemos. Que se siente que te quema. Pero merengue de amargue, ¿cuál es? No, 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 no para que tú cantes un merengue. No, pero claro, pero un merengue es un buen. Por ejemplo, de Sergio Vargas puede que aparezca su corta vena. Sí. Un merengue de amargue. Sí, hay merengue de amargue y hasta salsa. Ah. Pero es que eso está lindo incluso. Sí, está bonito. A mí no me da amargue. Exacto. Pero lo que te estoy diciendo, tú tienes alguna canción, puede ser de tu autoría, o algo que tú te sepas, que tú sabes que va corta vena la letra y la música va... Sí. Mira, voy a hacer, voy a aprovechar, porque yo siempre aprovecho los medios para yo testear a la gente. Ok. Vale, yo acabo de escribir una canción y es precisamente como un bolerito alegre, digo yo, ¿verdad? Y se llama Moribibí. 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 Y entonces, dice, por ejemplo... Dime, amor, ¿qué hay para comer? Un no sé, un quizás, un tal vez para variar. Siempre supe muy bien que me ibas a herir, pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y yo, que no me arrepiento casi de nada, al fin lo acepto, maldigo aquel momento en que morí y viví. Cuando te vi, me enchivaste el corazón y ya no sabes si morir o vivir. Por ti, mi amor, un día juegas a quererme y al otro día no. Me descompones, me desesperas, ya no sé qué hacer contigo sin ti. Y es que me abres y cierras como un moribibí. Hasta los lentes me puso. Pero no, está muy bien, pero bien. Está genial, me encantó. Pero va como eso que tú decías, que yo no la siento. Sí, porque tiene como un tin, tin, tin. ¿Verdad? Tiene como un bolecito. Vamos a dar un bailecito. Y como que no hay muchos acordes menores que usualmente se usan en la música para que se sienta triste. Para que se sienta ese blues. Como que no, como que todo es feliz, pero entonces tú estás como que... Pero me gustó el juego de palabras, por ti morí y viví. Eso fue, yo tuve una crisis, o sea, en la casa que fue así, yo estaba así, yo morí y viví. Y por ti morí y viví, y me fui y me tranqué y escribí y escribí y se le enseñé a los padres míos y estaban los dos y dije, entonces, es como el juego de palabras. Y también porque el moribibí tiene, o sea, investigué, porque yo investigo, tiene como, es una planta, le dicen la planta temperamental, como ambigua, ¿tú entiendes? La planta bipolar. Ajá, sí, es verdad. Como que la, no bipolar, pero la temperamental, porque tú la tocas, se cierra, se abre, entonces yo, perfecto. Y es verdad, Diego, que casi todos los artistas, por ejemplo, que se mueven con el género musical que tú utilizas, ¿verdad? En el que tú te mueves, lo hacen más, o se inspiran siempre de experiencias que ellos mismos viven. O sea, tus cosas tú las sacas siempre de tus propias experiencias, de tu vida. No siempre de las mías, pero sí de repente pueden ser de alguien más. ¿De alguien cercano a ti? Sí, claro. O ni cercano a mí. O sea, a mí me gusta mucho, porque lo que pasa es que yo siento que si me limito solamente a las mías, o sea, conchero. Tiene un techo. O sea, yo tengo un punto y voy a llegar a... Que tantas relaciones, ¿verdad? O sea, yo no soy un player, ¿tú entiendes? Pero, eh, como que la vida de por sí es... Tiene tanta ficción que hay cosas que te la dice la gente y tú ni te la crees, ¿tú entiendes? Entonces, hay veces que yo estoy hablando y yo escucho, por ejemplo, no, que a mí me pasó que el tipo me dejó y se fue con una rusa y qué sé yo cuánto. Y eso de repente tú lo ves en una película y tú lo cuentas y tú dices, no, eso es mentira. No, hermano, de verdad. De verdad pasó. Entonces, yo siempre vivo muy pendiente a lo que dice la sociedad, o sea, a lo que dice tú, a lo que dice lo periódico, porque uno no sabe que uno puede encontrar. Entonces, yo lo que sí, sí digo, y es verdad, que obviamente una canción que es mía, sí tiene un nivel de honestidad mucho más grande que otra. Ok. Que se nota, y eso yo lo he comprobado. O sea, se nota cuando uno está siendo honesto con la canción y uno habla desde una área muy personal. ¿Y cuál, por ejemplo, tuya es súper honesta? Agridulce. No, pero aparte de esa. Otra que tú no puedas tocar aquí. Otra, déjame ver. Ah, bueno, esta es súper personal, pero es por todo lo contrario, y es porque está inspirada en la boda de mis mejores amigos. Oh, wow. Entonces, fue como, se llama la de amor. Se llamaba la boda, pero Romeo se me fue alante. Entonces, yo tuve que decir como que, ay, nada, vamos a poner la de amor. Y todo el mundo dice, bien. Bien. Entonces, se quedó ahí. Y habla como que de ese momento, eh, como que hermosamente terrorífico antes de tu casate. Que nadie como que le gusta hablar. Todo es como que, ah, bonito, sí, la foto. Pero nadie dice que antes uno se quiere echar para atrás, que no está seguro. Entonces, esa canción se llama la de amor, y dice. En verdad creo que no suena nada mal tenerte una vida conmigo. Pero te confieso que aún me invade el miedo cada vez que lo digo. Y en verdad, me sudan las manos y no puedo volver atrás. Totalmente aterrado, apenas puedo respirar. No te miento, quisiera escapar, pero te veo, te veo, te veo, y siento una cosquillita en el medio del pecho, ya ves. Y tengo el presentimiento que esto va pa' largo, mujer. Prometo que te abrazaré cada noche al final de tu día. Te juro que ahí estaré, hasta que el tiempo se canse, y la aurora del cielo se apague, ahí estaré. Esa es la de amor. Wow. Tiene un nuevo afán, Diego. De verdad, hermoso. Y por eso digo que muy honesta, porque para mí, yo tuve la oportunidad de ver a mi mejor amigo, o sea, a mis dos mejores amigos, y verlo a él sudando. Muriéndose. Nervioso, muriéndose. Verlo en el altar ahí, pero entonces cuando ella se puso ahí, y los dos se vieron, fue como que, ah, no. Ah, vamos a darle, que todo muy bien. Y yo me quedé con esa imagen grabada. Y yo siempre dije como que, eso para mí es una canción honesta, de amor. Y yo soy fan de, de siempre enseñar el amor honesto. No lo que pintamos en las redes, no lo que hacemos. Yo soy honesto. No lo perfecto. No, de la pareja que pelean, de la que a veces no se soportan, pero le buscan la vuelta y lo trabajan. Yo soy fanático de ese tipo de amor. Qué lindo, y qué linda tu inspiración de esa canción, está hermosa. Diego, para ya cerrar el corta vena. Señor. Eh, lo que tú quieras. Eh. Yo no sé qué cantamos. Momager, ahí. Es que yo ya quiero probar todas las canciones, no, no. No sé. Hay, hay, hay una consulta aquí. Una consulta interna ahí con. Hola. Así yo la voy probando con ustedes. Ya por lo menos sé que la otra le gustó mucho, así que voy a ver con esta. Esto es todo lo contrario, esto es, esto es frecura. Dale, dale. Incluso, ¿ustedes saben lo que es mala frecura? ¿Ustedes escucharon esa palabra? Una mala frecura. Mala frecura. Mala frecura. No. ¿Sabes lo que es eso? No. Eso era como una frase de nuestros padres y abuelos. Y era cuando dos personas estaban haciendo cosas como... Ah, que hay gente que están haciendo mala palabra. Ajá. Bueno, se supone que es mala frecura. Oh, mala frecura. Mala frecura. Son frecuras malas, como unas redundantes. Bueno, bueno. Ok. Entonces dice... Dice... Ya para qué esconderlo si todo el mundo está claro que lo nuestro es puro fuego y nadie pueda apagarlo. Así que vámonos al oscuro donde nadie pueda vernos. ¿Pa' qué perder el tiempo total si hasta los niños están diciendo que tú y yo andamos haciendo mala frecura? Quiero hacerte bajo la luna. Llevarte al borde de la locura. Rosar tu piel y morderte como fruta la noche entera más. ¡Dios mío, saca eso! Está buenísimo, ¿no? La mala frecura. La mala frecura. O sea, tú no lo has sacado. No, no, no. ¿Pero qué tú te esperamos? Que van a salir otras antes, pero esa es la mala frecura. Entonces, lo que pasa es que también, no sé si se están viendo, estoy utilizando como que cosas que son muy de nosotros. Claro, muy dominicanos. Sí, porque siento que hay una riqueza tan grande en nuestro lenguaje. Y yo dije, conchale, pero vamos a hacer las canciones. A mí me encanta hacer eso. ¡Ay, la frecura! Y me encanta que tiene esa frecura en la misma canción, ese picante, pero sin pasarse. Sin pasar a lo vulgar. Sin pasar a lo vulgar. O sea, porque era de que, mamá, hermanita, está haciendo mala frecura con el vecino. O sea, no te están diciendo que están haciendo otra cosa. Claro, claro. Pero yo siento que es por eso. Y te voy encontrando como un cariño muy grande en coger esas cosas de nosotros y volverlas moderna y enseñárselo a los muchachos. Excelente. Por ejemplo, es una bachata. Es que yo... Una bachata. No, claro. Perdón. No, pero tú sabes que yo creo y entiendo que te va a ir súper bien con esto. Ay, sí, de verdad. Te dije que tienes una nueva fan y espero que muchos de los que nos están escuchando, me encantaría ya, es una frecura de mi parte, decirlo. Pero a mí me encanta apoyar el talento dominicano, que es bonito, que todavía hay un brillo. Yo siento que tú sabes que tú eres un diamante, que tú te vas a seguir puliendo. Y que qué bonito que no solo tú quieras agarrarte de los dominicanos. Porque caramba, si no lo hacemos nosotros los dominicanos, ¿quién lo va a hacer? Exactamente. Y que tu música se haga igual de famosa que la música dominicana que anda por ahí, que no necesariamente nos está dando un mensaje positivo. No, y que, o sea, ya para eso lo digo. Para mí uno de los detonantes que tuve fue que de repente música dominicana se empezó a hacer famosa por no dominicanos. ¿Tú entiendes? Es como que viene Rosalía, que genial, hace una bachata. Viene The Weeknd. The Weeknd con The Weeknd. Después viene Manuel Turizo, que hace una bachata, y la bachata está buenísima. Y yo digo, ¿pero dónde estamos nosotros? Lo que de verdad. Y no solamente nosotros. Nosotros, la generación joven, porque ya los más veteranos ya hicieron su trabajo. Exacto. Ya ellos están pasando la antorcha, entonces nosotros tenemos que coger. Así que, gracias de todo. ¿Tienen algún evento o alguna fecha? Viene canción. Viene canción nueva en septiembre con una colaboración con una artista que ya ustedes conocen de aquí, que me dijo que sí, y es una canción también muy bonita, y está inspirada, es también muy mía, inspirada en mi novia. Es la primera canción que le escribo a ella, y va a salir en septiembre, y creo que va a ser una canción que va a dejar mucho de qué hablar, por lo honesta que es. Muchísimo éxito, Diego. Muchísimas gracias, Diego. Bye. Bye. Bye.